por cierto hablando de hoy hace apenas unos minutos la cuenta oficial del programa hoy ha confirmado que mañana estará dana paola en el estudio sí señores dana paola estará mañana en el programa hoy aquí lo que llama muchísimo la atención es que dana paola ha sido desvetada habemos desveto que aquí lo hemos dicho muchas veces los vetos son obsoletos los vetos son absurdos los vetos son una pena eso que se imaginó eso eso fue no es que en verdad o sea 2021 y andar con esto de que tú sí tú no tú saliste allá un ratito pero entonces ya no te puedo abrir la puerta pero espérate unos meses pero espérate acá ya pero espérate en el rincón pero ya va va esto hay que avanzar hay que avanzar hay que ser hay que tener una televisión mucho más dinámica menos menos de esclavitud que la gente trabaje donde le donde quiera estar no y si en este momento dana quiere ir al foro de hoy pues qué padre que se lo permitan me parece padrísimo porque además a ver ejercicio de honestidad chicos televisa se estaba perdiendo de la mejor cantante que existe en este momento en el pop o sea no hay alguien en méxico que iguale a dana paola en cuestión de vistas en cuestión cuestión de proyección de mediática o sea dana paola en este momento pasó por un momento padrísimo entonces televisa se estaba perdiendo de eso como por 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 qué o sea al final del día trabajó en en la academia pero pues la academia fue un proyecto de unos cuantos meses que por cierto es por cierto ya se maneja mucho en los pasillos de televisión de televisión azteca que viene la nueva academia para el 2022 o sea están prácticamente asegurado que habrá nueva academia como lo ven bueno ahí está dana paola mañana mañana en el programa hoy de invitada musical voy a ver qué van diciendo en el chat dice dana paola es la reina de méxico en la actualidad ojalá le pregunten a dana porque no hizo historia corta en élite están todos menos ella alex dana paola ya regresó a televisión igual que belinda o sea ya no las esperes ver en el ajusco bienvenidos los extraña mucho dice teresa aguilar muchas gracias teresa igual el nivel de estrella como dana paola no le hace ni cosquillas al veto de las estrellas y o sea ahí hagamos y seamos claros ahí quien estaba perdiendo era televisa no dana o sea dana en este momento puede estar con o sin televisa y puede estar con mucho éxito en plataformas digitales y en conciertos y en lo que me digan esa es la diferencia del 2021 entonces por eso es que los productores y los ejecutivos de televisa se tienen que dar cuenta o sea en algún momento les tiene que caer el 20 en su cabecita que ya no se necesita una televisora que ya no son los únicos que los los famosos también están en multiplataformas y que esto genera éxito dinero y que no los necesitan lo cual está padrísimo